Buenas gente del Ciberespacio y Tiempo, en esta ocasión les traigo la tercera y final parte del origen de todos los pokémons vistos en la escena Sarceus, te recomiendo ver las anteriores partes si aún no lo has hecho, y más rodeos, yo soy Sension95 y le doy start a este video. Por lo que nos dice su combinación de tipos y etimología, Aaluk de Hisui está basado en un glaciar de rocas. Estos son una masa de peñascos surtidos con hielo aproximadamente a un metro de profundidad, cementado por hielo o que contiene hielo de glaciar enterrado por sedimento rocoso. En la vida real, este fenómeno ocurre en las altas montañas, tal como el Monte Corona del mundo pokémon. Además de este fenómeno natural, Avaluk se basa en los golems de roca y hielo, muy comunes en juegos de rol. Analizando su entrada en la Pokédex, esta nos cuenta que almacena aire en el raquís de sus plumas, lo que le permite aguantar las helias temperaturas de Hisui. Con este dato podemos deducir que The Ciudad de Hisui está inspirado en el búho pescador de Blackiston, búho que por cierto habita en la región de Hokkaido contraparte de la vida real de Hisui. Este búho es conocido por ser el de mayor tamaño entre su especie y por la adaptabilidad a los climas fríos. Además del búho de Blackiston, la etimología de tipo lucha de The Ciudades se ve inspirada por el arte marcial conocido como Shabuzame. El Shabuzame se trata de una práctica militar tradicional japonesa, el cual consistía en el tiro con arco, traición que formó parte del intenso entrenamiento de los samuráis, además de ser un ritual sintoísta que mezcla los valores del budismo Zen junto con el código de honor samurai. Según la traición, el objetivo es entretener y complacer a los kamis para ganar su favor. Algo más para agregar sobre la forma Hisui de Decibai es que tanto las plumas de su cabeza como las de su torso toman la forma similar a las prendas típicas utilizadas por samuráis. Las plumas de su cabeza forman un sombrero de paja llamado Shigasa, y las plumas de las alas al estar cerradas se asemejan a un traje de lluvia de paja tradicional. Estos Pokémon son una combinación de dos criaturas mitológicas muy similares entre sí, que provienen de fábulas occidentales y asiáticas. Una de ellas es el Lorcar Cole, bestia mítica del folklore francés, que es una criatura mitad serpiente y mitad molusco, con características de ambos. Que Gudra se inspirara en una criatura de origen mitológico francés es debido a que la región de Kalos se inspiró en dicho país. La inspiración que proviene del lado asiático sería el Shusebora, el cual consiste en un dragón dentro de una concha de mar. Según la leyenda, este Shokai vive durante mil años en las montañas, otros mil años en la superficie y finalmente mil años más en el mar, en donde se transformará en un dragón por completo. Por este motivo, el método evolutivo Sligo a Gudra es mediante la lluvia, siendo una referencia a que debajo del agua, este pokemon pasa de ser un molusco a todo un dragón, tal cual el Shusebora lo hace en el mito. Curiosamente, la forma Hisui de Gudra no se debe a ningún mito, este se ve inspirado en una criatura de la vida real, el Caracol de Pies Camoso. Increíblemente, este caracol emplea el sulfuro de hierro para formar un blindaje metálico. La coraza principalmente contiene pirita y greijita. Debido a que la greijita es magnética, este caracol puede levantarse con un imán. Esta combinación de minerales en su caparazón le permite tener uno de los blindajes más resistentes de la naturaleza. Su apariencia se ve inspirada en la variedad de ciervos Zika. El territorio de esta especie de ciervo solía extenderse desde Vietnam hasta Rusia, pero hoy en día está casi extinto fuera de Japón. Esto podría explicar el porqué en los juegos, que están basados en una época más actual, White Deer ya no existe. A todo esto surge la pregunta del porqué le dieron una evolución a tantler si este ya era una fiel representación del ciervo Zika. Esto es debido a que White Deer se basa específicamente en el ciervoyazo de la variedad de ciervos Zika. Actualmente esta es la variedad de ciervos Zika con la cornamenta más grande, y esta variedad solamente se encuentra en la región de Hokkaido, contraparte de Hisui en el mundo real. En su Pokédex se dice que el pelaje que se desprende de sus barbas es muy codiciado para fabricar calios ropajes para el invierno. Esta sería una referencia a los Ainu, una tribu nativa de Hokkaido. Para los Ainu, el ciervoyazo era una fuente fundamental tanto de comida como de vestimenta. Tan es así que para la tribu Ainu, este era un animal sagrado. Por otra parte, en la religión sintoísta, los ciervos, en especial los de color blanco, son considerados mensajeros de los dioses. Este origen mítico sería el que le otorga el tipo cítico. Su aspecto parece estar basado en un personaje histórico del antiguo Japón, Shibata Katsui, también conocido como el demonio Shibata. Fue un comandante militar samurai durante el periodo Shingoku de la historia japonesa. Sus hazañas lo han convertido en uno de los samuráis más afamados de toda la historia. Este guerrero es tan popular que tiene infinidad de representaciones en medios como el anime y manga, e incluyendo videojuegos. En la mayoría de estas representaciones se los suele retratar con dos enormes hachas del peinado tradicional de los samuráis llamado Chonmage, que consistía en un rapado acompañado de una coleta, tal cual simulan ser las rocas en la cabeza de Kleavor. Su tipo roca podría estar referenciando a como los anteriormente mencionados Ainu se negaban a reemplazar sus herramientas hechas con rocas talladas, a pesar de que ya en esa época se empleaba el uso del acero. Que Kleavor no aparezca en la época actual y su versión moderna sea un tipo acero como lo es Scizor, podría ser un guiño a como al modernizarse en la humanidad reemplazó la roca por el acero, durante la edad de hierro. A diferencia de sus pre-evoluciones que se ven inspirados en el oso lunar o también conocido como el oso tibetano, Ursa Luna se inspira en el oso pardo del Usuri, una especie que se encuentra en parte de China, Corea y Japón, específicamente como no podía ser de otra forma en la jefatura de Hokkaido. El tipo tierra que obtiene Ursa Luna es gracias al comportamiento de su contraparte de la vida real, ya que los osos del Usuri se refugian del invierno en madrigueras esclavadas o dentro de afloramientos rocosos como si se tratara de nidos. También se observa en su diseño que tiene algunos rasgos de topo. Debido a que los topos seguían a través de su agudo olfato, Ursa Luna tiene esta característica que le permite ser un buscaobjetos. En Hokkaido, la pequeña subpoblación occidental del oso pardo del Usuri figura como una especie en peligro de extinción en el libro rojo de Japón. Esta sería la razón del porqué Usa Ring no evoluciona en los juegos basados en los tiempos actuales. Gran parte de su aspecto y etimología están basados en el kami de la cosecha y la fertilidad, conocido como Ugashin. Este a menudo es representado con el cuerpo de una serpiente y la cabeza de un hombre barbudo para la variante masculina y una cabeza de mujer para la variante femenina. Por otro lado, se le atribuyen características similares a Afrodita, la diosa del amor, a la cual a menudo se la relaciona con la primavera en la mitología griega. En su forma Toten representa al Genbu, una de las cuatro bestias divinas que encarnan a los puntos cardinales y las estaciones de daño. El Genbu es retratado como una tortuga con una serpiente sobre su lomo. Con su añadido, en leyendas Arceus se completa el cuarteto de bestias, con Landorus como el tigre, Tornados como el fénix, Zundurus el dragón y Enamorus como la tortuga. En un principio no estaba muy convencido de la mayoría de estos diseños, pero a medida que iba investigando sobre cada una de estas criaturas para este video, mi perspectiva cambió en un giro de 360 grados. Ahora veo que toda la Pokédex tiene una increíble relación con la región y con el folclore japonés, e incluso muchos cumplen con la función de dar un mensaje ecológico como en el caso de Dursaluna o de Wydir. Si veo interés en este video les voy a estar trayendo la Pokédex de Paldea explicada en un formato similar a este, así que deja tu like y si realmente quieres apoyarme no dudes en suscribirte. Sin nada más que decir, yo fui Sengen95 y me despido, Arceus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!